Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes, esta vez para un proyecto en madera. Un proyecto en madera en donde tenemos combinación de técnicas. Vamos a trabajar técnicas de decapado, aquí en esta bandeja hermosa, y vamos también a trabajar con aplicaciones de esténciles. Los esténciles que utilizamos acá son esténciles opa, en donde tenemos diseños como este de hojitas. Vamos a ver ahora, les voy a mostrar las hojas que están utilizadas en este proyecto, que son bellísimas. Estas hojas, que son las que van a quedar luego así de hermosas. Así es que vamos a trabajar con estos esténciles para lograr este efecto hermoso. También vamos a hacer el proyecto, en este proyecto, este acabado, que es un acabado de decapado. Vamos a trabajar entonces listas y preparemos nuestros materiales. Yo acá voy a trabajar en una madera. Y lo primero que vamos a hacer ahora es trabajar con un color café. Estos son acrílicos y este acrílico lo vamos a dar como base sobre la madera. Para esto lo primero que hacemos es agitar bien nuestro color y vamos a sacar en la paleta. Tenemos por acá un pincel de cerdas suaves, que es el adecuado para poder trabajar. Y voy a tomar un poquito de agua. En este caso, humectado el pincel de cerdas suaves, voy a empezar a aplicar el color de base sobre toda la superficie de la madera, de esta manera. Vamos a ir en una sola dirección. Los acrílicos tienen muy buena cobertura. Vamos aplicando de esta forma. Una vez que terminamos de aplicar toda la superficie de color café con este acrílico, vamos a dejar que se seque completamente. Cuando esté completamente seca, como tengo yo acá y a la tablita lista, lo que vamos a hacer ahora es alijar la superficie. Siempre necesitamos lijar y la recomendación es lijar luego de dar una primera capa o una primera mano de color, de esta manera. Esta lija es una lija 400, es una lija suavecita. Con ella vamos a dar ligeros topecitos, no vamos a ser agresivos para que no dejemos tampoco mucha huella. Y lo que vamos a hacer es trabajar con esta lija 400, no con lijas muy duras. Una vez que tenemos hecho esto, necesitamos limpiar la superficie. La superficie la podemos limpiar con un papel absorbente. O también podemos limpiarle con una esponja humedecida para quitar el exceso del polvito que tenemos en la superficie, ¿no? Vamos a hacer esto. Y dejamos que se seque completamente para dar una segunda aplicación, tal como hicimos hace un momento. Voy a trabajar este rato con una vela. Fíjense ustedes lo que tengo aquí. Es una vela, una vela de las velas, pues cuando se va la luz en casa, nosotros vamos a trabajar con una vela blanca o una vela transparente. Es preferible que no sea una vela de las que tienen color. Pues las velas que tienen color, en este caso, pues van a dejar marca probablemente. Y luego cuando estemos pintando con el color puede quedar una mancha. Por aquí estoy sacando un masking que me está estorbando, pero ya estamos listos. Vamos entonces ahora sobre esta superficie a trabajar la técnica del decapado. Para trabajar la técnica del decapado, siempre vamos a utilizar el fondo que ya esté listo. Aquí tengo ya listo el color café. Y una vela. Vamos a aplicar sobre la superficie. De esta manera avanzamos en la tablita. Con paciencia, porque este es el acabado bonito que le va a dar al decapado un poco de rayas que ya quedan a propósito. No le vamos a trabajar así, dejando muchos espacios. Listo. Una vez que tenemos hecho esto, voy a elegir un color contrastante. En este caso es el color ivory. Y voy a colocar sobre este color café. Con un pincel así mismo, que sea de cerdas suaves, el mismo pincel pero limpiecito, tomamos este color y vamos a aplicar sobre la superficie. Miren ustedes como estoy trabajando otra vez en el mismo sentido en el que puse la vela para que se vayan formando vetas o líneas que voy luego a rayarle. Y vamos a lijarle con una lija un poquito más dura. No debe quedar la superficie completamente compacta del color, debe verse un poco translúcido. Y así vamos a ir avanzando en la superficie de su pieza. Ya tengo yo listo esto, así es que voy a mostrarles el proceso ya un poco más seco en la pieza. A ver, aquí tengo ya la pieza en donde ya se ha secado la tablita. Fíjense ustedes, el color ivory está completamente seco. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es a dar el acabado del decapado. El decapado se puede trabajar sobre cualquier madera que ustedes tengan en la casa y con los acrílicos podemos trabajar sobre cualquier superficie. Así es que el siguiente paso, una vez seco el color ivory, es tomar una lija, que en este caso yo tengo una lija 80. Esta es una lija un poquito más dura. Y con esta lija lo que vamos a hacer ahora es suavemente vamos a pasar sobre la superficie y vamos a obtener este resultado que es el decapado. Va a ver ustedes que empiezan a tomar unas vetas o unas líneas cafés en la parte de abajo, que es el color del fondo. Y la vela lo que me ayudó es a impedir que en ciertas secciones se pegue el color. Así es como está este fondo que tenemos aquí en nuestra bandeja. Aquí pueden ver ustedes el acabado del decapado, que se ve maravilloso ya en la pieza terminada. Y es lo mismo que hemos trabajado aquí en estas tablitas. Yo tengo acá ya una bandeja que he hecho el proceso para que ustedes puedan mirar muy bien cómo vamos a ubicar ya el stencil, que es un stencil maravilloso. Los stencils que tenemos nosotros en Carmas son stencils sopa. Hay una cantidad de modelos, diferentes diseños que son muy bonitos para trabajar. Y lo que vamos a hacer con ellos es a ubicarle. En este caso voy a ver la hoja, en qué posición quiero, ustedes lo pueden elegir. Y le voy a colocar a la hoja posicionada de esta manera. El momento que yo ya le ubique a la hoja, estoy pensando en esta hoja grande, le voy a colocar a la hoja allí y voy a empezar a darle el color de fondo. Para que no se me mueve el stencil, voy a ayudarme con cinta masking. Esta es una cinta suavecita para que no se me deslice el momento de trabajar. Le vamos a colocar aquí dos puntitos de cinta. Y voy a trabajar con este color verde. Estos acrílicos son acrílicos de la marca Meiko. También tenemos acrílicos Duncan, maravillosos, con una cobertura muy buena. Tomo un poquito de color verde. Y luego voy a trabajar con un color más oscuro. Siempre es importante sombrear o matizar la sección que vamos a trabajar. Acá está mi pincel. Estos son pinceles para trabajar con esténciles. Son duritos y son planitos. Y lo que voy a hacer en este momento es humectar o humedecer las cerdas del pincel. Le voy a colocar en el agua y con un papel absorbente le voy a secar el exceso. Como que le estuviera exprimiendo. No debe quedar con exceso de agua, pero sí debe quedar ligeramente humedecido. Una vez que hice esto, entonces me paso ya al siguiente paso. Tengo acá papel absorbente y voy a tomar el color verde con el pincel. Sacamos el exceso. Sacamos, sacamos. Y cuando ya queda poca pintura en el pincel, que es mucha para lo que vamos a hacer, sostenemos el esténcil y empezamos a dar movimientos giratorios sobre la superficie. Vamos haciendo así. Vamos a guiarnos siempre con los bordes de nuestro esténcil. Avanzamos. Y vamos rellenando la superficie. Bueno, como pueden ver acá, yo avancé ya dando el color de base, el fondo de las tres hojitas, y estamos listos para matizar y para poner sombras. Así es que ahora volvemos a coincidir nuevamente. Ahí está la hoja. Le hacemos que coincidan todas sus partes. Sostenemos otra vez. Y con un color más oscuro, vamos a matizar sombras en la parte interna. Para esto podemos, si queremos, utilizar un pincel más pequeño en las hojas más pequeñas. Y voy a continuar con este un poquito más grande en la hoja grande. Sacamos otra vez el exceso. Aquí estoy ya con el color verde oscuro. Y empiezo a marcar en la nervadura, en la parte central, las sombras. Vamos haciendo esto en todas las nervaduras de las hojas, formando suavemente una sombra. Y así podemos matizar con luces, con colores más claros o diferentes diseños, lo que nosotros queramos crear con nuestros esténciles que son maravillosos para hacer técnicas lindísimas. Y unas ideas muy lindas para trabajar. Voy a levantar para que ustedes puedan mirar. Vean allí cómo quedó ya sombreada. Y así avanzamos hasta terminar de dar los efectos de sombras como tenemos en esta pieza. Finalmente vamos a darle estos tonos cafés. Aquí tengo yo otro esténcil. Se ubica en donde ustedes quieran colocar las diferentes figuras o diseños. Aquí hay una libélula. Y lo que haríamos entonces es con el color café. Un poquito nada más. Y vamos con un pincel que puede ser el más pequeño. Nuevamente sacamos el exceso. Y vamos a sacar bastante. Y no presionen mucho con su mano. Lo van a hacer muy suavecito. Para tener una silueta muy sutil del diseño de la libélula en la parte de aquí en la madera. Si nosotros lo hacemos con mucha fuerza, va a quedar muy café. Y ustedes pueden controlar y pueden hacer diferentes matices, un poco de juegos de colores, de intensidad. Nada más no presionando mucho su mano. Controlando esa presión. Van a ver acá que está súper suavecita. Yo le puedo intensificar un poco más. Yo siempre les digo, vamos de menos a más. Ahora le damos un poquito más y seguro que ya está. De esta manera vamos a continuar colocando los diferentes detalles sobre nuestra pieza. Y las letras que tenemos aquí, las ubicamos en diferentes secciones. Finalmente, la pieza necesita protección. Necesitamos darle un sellante. Estos sellantes, nosotros utilizamos este producto AS953. Dos capas, es transparente, semibrillante. De un acabado precioso como la pieza que nosotros tenemos ya terminada acá. Vamos a tener este acabado con el sellador. Y sobre todo, la seguridad de que nosotros vamos a poderle a la pieza utilizar con tranquilidad. Para ponerle en la bandejita un desayuno, unas copas, poner un vasito de cola. Y poder tomar estas copas de vino riquísimas en una ocasión especial. Para eso, tenemos esta pieza bellísima que la pueden hacer ustedes mismos. Con este detalle especial. Estas orejitas metálicas, ustedes pueden conseguir en ferreterías. Y vean qué lindo el detalle como queda. Y así mismo, pueden ustedes hacer otros proyectos, otras ideas diferentes para la casa, para decorar su mesa. Miren ustedes, acá está otra bandeja redonda. Con las agarraderas también que le dan ese detalle hermoso. Cuadros lindísimos para su casa. Muchísimas ideas trabajadas con técnicas como estas y con los stencils. Fácil de hacer. Nada más, cuestión de empezar ya. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!